A pesar del gran riesgo que representa nadar en el embarcadero de Bahía de Quino, menores de edad y adultos se reúnen y nadan en el lugar, por lo que las autoridades hacen un llamado a evitar acercarse a esa zona. Para prevenir accidentes, lo mejor es no estar en el camino o en el área que es utilizada para el desembarque y embarque de los botes, recomendó Rodolfo Barroso Herrera y Cairo, jefe del Departamento de Bomberos de Hermosillo. Indicó que para prevenir accidentes se reforzará la seguridad en el área, con mayor presencia de elementos preventivos. Usuarios del embarcadero explicaron que es preocupante que personas estén en esa área porque con la entrada y salida de embarcaciones puede haber accidentes y las autoridades deberían ser cuidadosas en ese punto. En ocasiones, los tractoristas que apoyan las embarcaciones no pueden trabajar en las labores porque temen se presenta un percance. En el área del embarcadero estaban ayer los elementos de inspección y vigilancia, tres socorristas de la Cruz Roja y una unidad de la Policía Municipal, para velar por la seguridad de los pacientes. Autoridades municipales que se encontraban en el lugar explicaron que hasta el momento no ha habido percances. Situado justo a un lado del embarcadero, Jorge Pérez, socorrista de la Cruz Roja, indicó que tres elementos de la institución cuidan la seguridad de los niños del lugar, quienes son los más propensos a sufrir accidentes. Con información de Luz María Gallardo e imágenes de Juan Enrique Hernández para www.carlinparcial.com. Daniel Ríos